En el día de hoy, mis peluditas Dasha, Mimi y Nunu tendrán que superar el laberinto gigante de cartón que les he montado. ¡A lo final no! Pero les he preparado una sorpresa muy interesante. En el interior de una sala del laberinto, los espero una sorpresa. ¡Dum Day! Y si permanecen mucho tiempo dentro del laberinto, Cagnab les empezará a dar caza. ¿Lograrán superar el reto? Mimi, tú serás la primera. ¡De acuerdo, papi! ¡Estoy lista y preparada para superar este laberinto! ¡Aquí voy! Vale, voy a ser inteligente y voy a utilizar la mejor herramienta que tiene un perro. ¡El olfato! ¡Os patearé todo super bien para encontrar el camino correcto y así no me perderé! ¡Es imposible que me pierda! ¡Un perro en estos retos es una apuesta segura! ¿Por aquí? ¡No! ¡Es por aquí! ¡No, no! ¡Es por aquí! ¡No! ¡Es por aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! Mimi, pues menos mal que eras una apuesta segura. ¡Estoy de broma! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, ¿podría ser alguien que me podría ayudar a encontrar la salida? Perdona, ¿podrías ayudar a encontrar la salida? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Bueno, parece que lo malo ya ha pasado! ¡Estoy de broma! ¡Estoy de broma! ¡Estoy de broma! ¡Estoy de broma! ¡Estoy aquí! ¡Me toca a mí! ¡La gatita más valiente del mundo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tengo un mal presentimiento! ¡No sé si seguiré avanzando! ¡Bueno, avanzaré, pero muy poco a poco! ¡Pero no decías que eres la gatita más valiente del mundo! ¿No, no? ¡No, no! ¡Oye! ¡No te hagas la sorda ahora que no te interesa lo que te estoy diciendo! ¡Paso de ti! ¡Vale, vale! ¡Tú pasa de mí! ¡Pero como sigas yendo tan despacio! ¡Candam te atrapará! ¡No pasa nada, papi! ¡Candam no atacará a otro cat! ¡Por eso voy tan tranquila! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡What?! ¡¿Qué ha sido eso?! ¡No ha sido nada! ¡Espera un momento! ¡Noto como alguien me está cazando! ¡Eso es cazando! ¡Ayuda! ¡Alta! ¡Eso es la cama! ¡Candam bonito! ¡Yo soy de la misma especie que tú! ¡No me cagas, ¿vale? ¡Podemos ser amiguita! ¡No, no! ¡Has quedado en el mar! ¡Prefiero eso hacer comida por canna! ¡Es mi turno, chicos! ¡Les voy a enseñar a estas pequeñajas tomos de su cara este reto! ¡Vale! ¡Parece que es por aquí! ¡Y el camino sigue por allí! ¡Pero creo que tengo un plan para poder ir más rápido! ¡Esta pared es muy inestable! ¡Pues paso por aquí! ¡Soy la mejor! ¡Soy la mejor! ¡Soy la mejor! ¡Soy la mejor! ¡Mmm! ¡Creo que estoy escuchando un perro! ¿Estará dentro de esta sala? ¡Hola! ¡Perrito! ¡Hola, hola! ¡Ya me voy! Presiento que la salida está muy cerca, chicos! ¡Y también creo que alguien me está persiguiendo! ¡Soy la mejor! ¡Último reto! ¡Último reto! ¿Quién de las tres logrará hacer el noberito en menor tiempo? ¡Deja en los comentarios el nombre de la que crees que ganará! ¡Empiegas tú, Mimi! ¡Corre, vente! ¡Vamos! ¡Vamos, Mimi! ¡Vamos! ¡Dónde va! ¡Viva, Mimi! ¡Corre! ¡No, Mimi! ¡Corre! ¡Corre, Mimi, manifestation! ¡No lo estoy haciendo lo único! ¡Es que si no te importa! ¿No, no? ¿Pero por qué no te mueve? ¡Que vas a perder el reto! ¡No me digas que le tienes miedo a Kandam! ¡No es eso! Mientes muy mal. ¡Y tú eres feo! ¡Te toca, Dasha! ¡Corre, Dasha! ¡Corre, vente! ¡No mientes, no mientes! ¡Sí! ¡No mientes! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ah, ah! ¡Earón, ¿verdad? ¡Gracias!